Pero que estuvo complicado en algún momento, es más, el conjunto de Junior de Suardi lo había empatado en algún momento, así que bueno, vamos a repasar lo que pasaba allí en Freire con el local y Junior de Suardi. Bien, ahí vemos el ingreso, con muchas mascotitas, el que se está usando... Oh, quedó golpeado uno a los chiquitos que cayó. Cayó. Ya lo levantó después, creo que Matías González, me parece. Ha metido un look, me parece que es un teñido, me parece Matías González. Se ve, está teñido, está teñido el hombre. Decíamos que bueno, terminó siendo victoria para el conjunto Freire, en este caso el primer gol del partido, que ya lo vamos a estar repasando en el compacto, va a ser de Quiroga, para el conjunto del nuevo Freire, que usó la camiseta alternativa, la vien usando en los últimos partidos. La vien usando, si no me equivoco, ya en Morteros el otro día usó esta camiseta, me gusta la camiseta alternativa. Sí, es linda, es linda. Me gusta la camiseta alternativa. Es más, me gusta más que la... Ahí está, centro de Matías González para que Quiroga empuje. Depende. Qué importante que es González, qué importante. Siempre, ya sea que, bueno, se va a anotar en este partido, ¿no? Pero ya sea que anotando o participando en ataque, es totalmente desequilibrante, ¿no? Sí, sí, siempre resuelve bien. Es muy raro un mal pase, o que quede desacomodado, o que no esté bien perfilado, ¿sí? Para resolver, ya sea un paso o un gol. Allí intentaba Juniors. Otra vez, vamos a ver, a salida, se durmió con la pelota el jugador de Freire. Y mira vos. Mira el gol. El centro se le escapa. Al arquero de Freire. Y el error en la salida. Ahí, ahí, ya hay un error. Que le costó caro. Rápido, va un centro al área y se mete. Bueno, raro verlo equivocarse al arquero de Freire, ¿no? Se confió, ¿no? Son Velázquez, no. Sí, Velázquez. Se confió, se confió, ¿no? Da la sensación de que le sacó la vista a la pelota, ¿no? Bueno, ya nos metemos en el complemento. Y Charras. Qué remate que saca Charras, ¿eh? Siempre tiene alguna buena atajada Charras, ¿eh? Otra vez, Junior. No podía Pochi Chávez en esta. Tratando de atrapar la pelota, de agarrarla. Y va Freire otra vez. Ah, se espantiza. Se cae. Charras otra vez. Charras otra vez. Bueno, hablando de Charras, que siempre alguna atajada tiene. Fue muy buena esta de Nueva Freire, más allá de la caída del jugador, ¿no? Allí va otra vez el Patrio, de arriba. Decíamos que Freire necesitaba ganar, dependía de sí mismo también. Si ganaba, clasificaba tanto a semifinales como al torneo de campeonato. Exactamente. Y hasta acá iba empatando. Esto, este resultado lo dejaba afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Este resultado lo dejaba afuera. Ahí va de nuevo. Le pasa todo. En un momento empataba a Esportivo, empataba a Freire, empataba a San Jorge. Estaba dándose todo normal. El único que va a la ver a nueve, que le estaba despojando por allí el uno a centro momentáneamente. Después cuando tiró la empata, vuelve toda la normalidad. Toda la normalidad. Bueno, decíamos de antemano, a ver, uno imagina ciertos partidos, ciertos resultados, pero cómo también todo el tiempo marca a la Norte la paridad que hay entre los equipos, ¿no? Sí, sí. Porque nadie tiene un partido fácil. No hay ni un partido fácil, ¿eh? No, cada uno tiene sus jugores con condiciones, sus diferentes. Y mirá lo que mete. Y allí está Matías González. De taco lo metió González. Ahí va. Ahí va adentro, ya picó. Ese piqué corto rapidísimo. Ah, no, del primero. No, del primero. Pensé que le había dado con el taco. De primera fue. Los chicos que estaban jugando a la pelota. Se vivieron corriendo. Vinieron corriendo para festejar el gol, estaban jugando allá. Había que festejarlo, ¿verdad? Ahí está el tiro libre. Ya ganaba Freire. Ya era negocio para el equipo de Gaido. Aquí de Torrebote. Bien el cierre del lateral izquierdo allí, ¿eh? Si no me equivoco, Ferreira. Ahí va de nuevo. El Patrio. Para cerrar el partido. Eso le digo. Es muy difícil no encontrarlo bien ubicado a González para esto. Fijate el movimiento anterior que hace para... En la MAE. Sí, para quedar... Fijate se frena. Ahí está. Sí, sí. Total, sabe que su velocidad lo va a acomodar. Sí, sí. Sí, entonces metió el 3-1 como para meterle incluso presión a 9 de morteros. Hay que ser el rival. Dos goles de Matías González, uno de Quiroga había descontado a Ferreira para que 9 de Freire, que tuvo un sprint final importante, ganando varios partidos, ganando de local, sacando puntos de citante. Y que de esta manera lo mete en semifinales y también en el torneo campeonato. De hecho, se lleva la palma cuando él declara, digamos, en las redes que se fue dejándolo en zona de clasificación. Nunca salió. Nunca salió. Así que bueno, se ha mantenido Freire.